Bueno, bienvenidos a Salud de Actos de Paracel del Gobierno Departamental en la oportunidad de reconocimiento de APEC, asociación de periodistas y comunicadores, con el gusto de recibir al Vicepresidente de la Institución, Daniel Saguirre, a la PSV de la Regina Guala, compañero del Intendente de Colonia Napoleón Gardeol, junto a su secretario privado, doctor Diego Berreta. Para iniciar la oratoria le pedimos al secretario de Luis Saguirre, al Vicepresidente que hagan su de la palabra. Bueno, buenas tardes, gracias por recibirnos, señor Intendente de Colonia Napoleón Gardeol, señor Jefe de Relaciones Públicas de la Intendencia, Alejandro Raffo, y Diego Berreta también. Bueno, en este caso estamos agradeciendo a la Intendencia de Colonia la receptividad que tuvo ante el pedido de la Asociación de Periodistas y Comunicadores de declarar el día de la fecha de fundación de la asociación como el día del periodista. También queremos agradecer a todos los ediles que en la Junta Departamental, ediles de todos los partidos que de forma decidida votaron también para que esto fuera una realidad. Y bueno, es algo que para nosotros es importante porque pone sobre la mesa nuestra tarea, que es algo que desempeñamos con mucho cariño, con mucho gusto, y consideramos que es importante destacarla. Así que queremos también dejar una breve reseña, si nos permiten, de lo que ha sido la historia de nuestra asociación, que está cumpliendo 20 años este año. Muy bien, vamos a pasar a la tesorera. Bueno, también muchas gracias por recibirnos, gracias señor Intendente. Y bueno, a mí me ha tocado hacer esta breve reseña de nuestra asociación, y bueno, decir que el 6 de octubre del año 2000 nacía la Asociación de Periodistas del Este de Colonia. Pero me gustaría ir un poquito más atrás en el tiempo para reconocer a los periodistas y comunicadores que tuvieron la brillante idea de unirse y formar esta asociación. Un día habitual de trabajo, los encontró esperando antes de una conferencia de prensa, y se dieron cuenta que teniendo tantas cosas en común, solo se encontraban en este ámbito y que podría ser enriquecedor crear un nuevo ámbito en el cual coincidir. Fue así que un grupo de periodistas de Nueva Elbecia, Valdense y Rosario fundaron la Asociación de Periodistas del Este de Colonia, APEC, con tres objetivos claros, integración, comunicación y capacitación. La asociación fue creciendo, integrando colegas, ya no solo del Este del Departamento, sino de otros puntos del mismo, y también del Departamento de San José. En 2018, al cumplir la mayoría de edad, APEC dio un paso importante, convertirse en la Asociación de Periodistas y Comunicadores, ampliando así su alcance geográfico, pero trazando también nuevos objetivos. En Asamblea Extraordinaria, los socios aprobaron los nuevos estatutos, el nuevo nombre y el comienzo de una nueva etapa para APEC. El siguiente paso fue iniciar el trámite de la personería jurídica, que hoy se encuentra a estudio del Ministerio de Educación y Cultura. Y en 2019 se concreta otro gran logro, el reconocimiento a todos los periodistas coloñenses con su día, el 6 de octubre, propuesta realizada por la Asociación a la Intendencia de Colonia, iniciativa de su ex presidente Jorge Pereira. Aprobada por la Junta Departamental y homologada por la Intendencia, la fecha de fundación de APEC es ahora el día de todos los periodistas coloñenses. Esto es una enorme satisfacción para quienes integramos esta asociación y sobre todo para aquellos que la fundaron, que la fecha haya dejado de pertenecerle solo a APEC, porque la permanencia y evolución tanto de los grupos como de los individuos se da cuando podemos dejar algo que les pertenezca a todos. Así que bueno, esto es un poco la reseña de estos 20 años que se cumplieron el pasado 6 de octubre de lo que era la Asociación de Periodistas del Este de Colonia y hoy es la Asociación de Periodistas y Comunicadores. Bueno, primero que nada agradecerles y felicitarlos por esta fecha. Que en realidad yo creo que la Asociación de Periodistas de Colonia y ahora de Comunicadores tiene una trayectoria amplísima y extensísima en el departamento. El departamento de Colonia tiene la virtud y el capital de estar formado por diferentes localidades que cada una tiene su identidad. Y ha sido habilidad de los comunicadores de cada una de esas localidades el transmitir correctamente el sentimiento de cada una de ellas al resto del departamento y al resto del país que nos ha permitido entendernos. Así que primero que nada felicitarlos por eso y segundo decirles que les tenemos que agradecer muchísimo la actividad social, cultural y de investigación que han llevado adelante los medios de prensa. Nadie desconoce lo que ha sido a lo largo de todo este tiempo, bueno, el seguimiento de la actividad municipal y el seguimiento de la actividad política, el seguimiento de la actividad económica del departamento y el planteo de las preocupaciones cuando hay problemas y el planteo de las virtudes cuando las cosas nos van bien. Eso lo han hecho los periodistas de todo el departamento, pero fundamentalmente han tenido una actividad social muy importante. No hay ningún ciudadano del departamento de Colonia que no apele a la bonomía y a la influencia de los medios de comunicación, no sólo para generar hechos de noticias, sino también en todo lo que tiene que ver con eventos sociales, culturales, como decíamos, y también la noticia. La noticia de los eventos que se organizan y la noticia de los beneficios que se organizan y la apelación a todos los ciudadanos a participar de diferentes cosas que han hecho que Colonia sea un departamento muy participativo. ¿A través de qué? A través del conocimiento de la noticia y a través del conocimiento de esas cosas que pasaban, que si no hubiese estado la prensa del departamento informando, hubiese sido imposible. Así que reconocemos muchísimo la actividad de APEC y estamos confiados en que el futuro de ellos también es el futuro del departamento. Así que agradecerles nuevamente todo su trabajo, todas sus ganas y por supuesto la presencia permanente con nosotros. Así que muchas gracias. Muy bien. A ver, señor presidente, vamos a entregar esta plaqueta que se la merecen y espero que, bueno, que la puedan tener por ahí. Gracias.